Una gran mayoría no tienen cuenta en GitHub. Perfecto. Entonces vamos a hacer cuentas en tres lugares ahora. Vamos a hacer cuentas en GitHub y vamos a utilizar Microsoft y vamos a utilizar también Dropbox. Vale. Le voy a mandar un enlace ahorita por el chat y necesito que haga dos cosas. Una. Que se valide en Dropbox. Creo que quedó una manita levantada. No sé si solo la dejaron levantada. Señorita Guzmán. ¿Tiene alguna consulta? No. Perfecto. Entonces le voy a pasar un enlace acá. Voy a pasar primero uno. Vamos a hacer en primera instancia una cuenta en Dropbox. Voy a dar un par de minutitos. Quiero que hagan una cuenta en Dropbox y quiero que lo instalen también en sus dispositivos móviles o en su computadora donde lo tenga trabajando. Porque vamos a hacer algo para poder compartirnos código, poder verificarlo en algún dispositivo o ver lo que estamos trabajando. Y también después vamos a ver cómo podemos hacer el commit de esa información directamente a GitHub, enlazándola con Dropbox y podiendo también publicarla en algún lugar que sería lo más eficiente para nosotros. Y es lo que vamos buscando, ¿sí? Entonces, lo voy a colocar por acá en la web. Se los mando en WhatsApp y se los mando también acá internamente. Hago una cuenta, porfa. Hago una cuenta en Dropbox. Si ya tiene, pues omítalo. No les recomiendo que la de Dropbox la haga con la cuenta de la universidad. Háganlo mejor con una cuenta personal. Y por favor instale la aplicación, ya sea en teléfono o en su máquina. Por favor, háganlo. Gracias. Me van confirmando cuando ya tengan cuenta, cuando ya tengan la cuenta. Los que ya la tengan, tal vez me levantan la manito para saber que ya tienen. Y los que ya lo van completando, pues me dicen, ¿sí? Perfecto. Si usted ya tiene cuenta, pues tranquilo, no la vamos a utilizar. Gracias. Y por favor, si pueden ir instalando la aplicación móvil. Sería súper bueno, por favor. Gracias. Yo la tenía, no me acordaba. Yo tenía cuenta, agregada. Perfecto. Si ya la tienen, solamente instalen la aplicación, tanto ya sea móvil o la aplicación desktop. Para poder hacer algunas configuraciones y trabajar con ella. Ya les voy a explicar cómo. Ya lo vamos a hacer. Ahora aquí en los comentarios. Estoy inscribiendo, perfecto. Yo lo estoy instalando en el PC, perfecto. También en el CERN. Si lo pueden instalar también en el CERN, pueden instalarlo. ¿Sí? ¿Quién está hablando? De las tres opciones que hay, ¿cuál es la que tengo que agarrar? Está la Plus, la Professional y la Business. Más abajito, más abajito de esas tres, casi al final, un poquito más abajito de esas tres, o no sé si arriba o abajo, dependiendo si está en móvil o está en escritorio. Hay una opción que dice seguir con, seguir con Dropbox por dos gigas. Es un enlace, es un pequeño enlace. Esa es la parte en la que en diseño, en diseño de interfaces se habla. Es la zona en la cual es tu opción, pero no es la que siempre quieres que tu usuario escoja. ¿Ya? ¿Quieres que, quieres que escoja mejor la, la? Ya, ya lo vio. Ok, sí, es que me sale, me sale, a mí me sale continuar con el plan Dropbox Basic de dos gigas. Sí, correcto. Ese pequeñito, ese enlace es el que le va a dar porque no la vamos a pagar por el momento. Sí, si quieres instalarla en el cel, ok, a la orden, señorita. Señor Velasco, si la quiere instalar en su celular también, yo la tengo igual en mis dispositivos móviles. Yo pago, en mi caso yo sí lo pago. Entonces tengo, tengo varios dispositivos, los tengo en la tableta, lo tengo en la laptop, en la PC de la casa, lo tengo en la PC del trabajo. Porque usualmente mantengo todo en Dropbox. Ya les voy a explicar por qué me decanto más por Dropbox y no por alguna cuenta como lo podría hacer OneDrive o lo podría hacer también la de Google. Perfecto, ya lo estáis instalando. Ahí también le puedes dar la opción que todo te lo instale en la nube, que todo lo vas a manejar en la nube y perfecto, todo lo manejas en la nube. Gracias. 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 Manuel, una consulta. Sí, dime. Me dice de guardar en local o en línea. En línea, dile en línea, porque no vas a querer y es lo que vamos a hacer ahora. En el caso de que estés trabajando en un equipo o en otro equipo o en un dispositivo o lo compartas a otros usuarios, si lo trabajo en línea, todos vamos a tener acceso. Igual tú tendrías acceso en cualquier momento desde cualquier dispositivo y no tendrías por qué tener la preocupación de no tener el archivo a la mano, porque siempre lo vas a poder tener a la mano. Y lo bueno también es que puedo editarlo en cualquier momento o puedo dar permiso a otras aplicaciones para poder editarlo. Eso es lo que me gusta de Dropbox porque no tiene el lag que tiene también. También en su caso OneDrive y también Google Drive y también si quieren diseñar encima de él, ya como diseñadores, pues, y necesitan montar algún diseño en ilustrador o Photoshop, no tienen ningún inconveniente de poder trabajarlo. Entonces, por eso, por esos detalles es que les indico que mejor con Dropbox, por la sincronización que tiene para poder trabajar con sus archivos. Y ya lo vamos a ver, se lo voy a mostrar para que ustedes también lo vean y porque de esa forma también me van a compartir los archivos. Por eso es que vamos a dedicar esta primera hora a él. Perfecto, puede ir posteando aquí en el chat cuando ya lo tenga. Recomendación, si lo pueden instalar, si lo puede instalar también en su dispositivo móvil, es muy, muy beneficioso. Gracias. 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 Bien, perfecto chicos. Ahora vamos con nuestra segunda aplicación. Nuestra segunda aplicación se llama GitHub. GitHub es un repositorio de código, un repositorio de código el cual nos va a servir a nosotros para poder compartir los archivos. Y ya van a ver por qué les pido que comparten, por qué les pido que instalen Dropbox tanto en la PC o como también en su dispositivo móvil, porque de Dropbox vamos a pasar los datos a GitHub y vamos a ver cómo podemos mostrarlo ya en la nube, mostrarlo ya en la nube, nuestro trabajo para que ustedes también puedan ver sus desarrollos en línea. Eso me está interesando mucho por dos razones. Por el hecho de que usted, lo que vayamos desarrollando, irlo viendo, porque no estoy viendo nada de lo que usted está haciendo. No tengo respaldo, no sé lo que está haciendo, poder verlo, decirle comparta su archivo para poder verlo. Entonces, para que estemos todos en conjunto compartiéndonos lo que está haciendo, es por eso que estamos haciendo lo que vamos a hacer ahora, para que usted pueda exponer sus enlaces, verlos y ver su trabajo. Y aparte de eso, poder ver su código y yo poderle ayudar de una manera mucho más eficiente. Entonces, nuestro segundo, nuestra segunda cuenta es GitHub. Sí, GitHub. Yo les recomiendo que estas cuentas las haga con su cuenta personal. Recuerde que usted en la universidad solamente va a estar de cuatro a cinco años o menos, dependiendo de si es técnico. Contrario a ello, después que usted se retire de la universidad, tendrá el inconveniente que su cuenta de universidad será cerrada. Sí, al ser cerrada, si usted quiere recuperar los datos de su cuenta, tendrá que emigrar a una cuenta personal. Pero si le tiene algún problema y no puede acceder a la cuenta de la universidad, la universidad no le va a estar dando de nuevo cuenta de correo. Es por lo cual yo siempre le recomiendo hacerlo con su cuenta personal. Siempre tengo una cuenta profesional. Si tal vez tiene alguna que se llama, no sé, me emito cervecita 25. Nada, perfecto. Esa es para las amistades. Pero usualmente puede tener una o algún nickname suyo como de trabajo o algún nickname que lo identifique. Sí, y tener una cuenta. Si yo tengo mi nickname, DubiWeb, pero igual también tengo cuentas de trabajo. Así que yo se los recomiendo mejor tener sus cuentas personales. Caso que después ya no esté con la universidad, no va a tener ningún problema. Gracias. Puede ir colocando la captura también de la cuenta de GitHub. Cuando ya la tenga lista, puede ir colocando aquí el enlace. Puede ir colocando la captura que ya la tiene lista, la de GitHub. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra consulta aquí me dice ¿Cuántos miembros del equipo trabajarán contigo? Puedes ponerle la menor cantidad que tengas. Si te da opción, ponle la menor cantidad o si no, creo que no da la opción de escribir. Te da parámetros, ¿verdad? Sí, te dice solo yo de 2 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50. A 5. Recordá que puede ser que me... Bueno, no es que puede, sino que me vas a dar a mí el link de tus actividades. Y si en caso tienes algún valor colaborativo con alguien que ya trabaja en el área o quieres compartir algún ejemplo con alguno de tus compañeros, muy probablemente le vas a querer pasar el link. Entonces, puede colocarle de 2 a 5. Le dice ¿Qué características específicas le interesa usar? ¿Codificación de...? ¿Hay cualquiera? Sí, en el caso de codificación, déjale cualquiera. No sé si ya te aparece... Yo le puse solo yo. Más adelante lo puede cambiar, Jennifer. Más adelante puede cambiar si solo lo puso solo usted. Fíjate que puede... No sé si te pone lenguajes de programación directamente. Ah, no. Como le digo, dice codificación, automatización, seguridad, aplicaciones de clientes, gestión de proyectos, administración del equipo y comunidad. Codificación. Codificación. Porque no vamos a hacer un deploy con ningún tipo de framework como lo podría hacer DevOps. No, ni tampoco vamos a hacer proyectos, ni tan... Bueno, tal vez si más adelante ustedes quieren trabajar con algún cliente, pero en lo contrario, por el momento, solo codificación. Ahí está. Perfecto. Bien, gracias por el dato. Ya vamos a ver cómo se utilizan y vamos a ver cómo puedo publicar en ellos. ¿Y cómo puedo compartirlo? Pero solo el señor Velasco veo que lo ha hecho. Vamos, señores, me van confirmando porque con esto vamos a trabajar para compartirnos nuestros archivos. Vamos, señores, me van confirmando porque con esto vamos a trabajar para compartirnos nuestros archivos. Recuerden de también verificar, verificar sus cuentas de, 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 de Dropbox y también de gestionar que tengan la aplicación instalada, porque si no, no, no va a servir de mucho. ¿Cuántos miembros tienen que ser? ¿Cómo? ¿Cuántos miembros dijo que tenía que ser? De dos a cinco puede dejarlo, perfectamente. Más adelante también se puede cambiar, ya le voy a explicar dónde. Sí. Gracias, gracias por compartir, ya que ya tienen cuenta. Keep Hub, recuerden que también pueden, en la parte de código, si quieren tener MFA, Multifactor Authenticator, o si quieren disponer de la opción de segundo paso, el segundo paso, pueden también configurarlo, yo usualmente casi todas mis aplicaciones las dejo con doble, doble paso de autentificación. Es mucho más seguro, en el caso, que pueda dejar abierto alguna cuenta o algo, y si quieren volver a abrirlo, tienen que, que validarse con doble autentificación. Entonces, ahí los limitan a que el usuario, pues, no pueda validarse en tu cuenta tan fácil. ¿Sí? Díganme, ¿quién habló? Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Hola, señor Meléndez, o no sé si solo era saludo. Buenas tardes. Vaya, espero que ya lo tenga. Entonces, ahora, que ya tiene todo, voy a compartir mi pantalla para que usted también vea cómo lo vamos a utilizar. ¿Sí? Perfecto. Va a ir paso a paso. Si voy muy rápido, me avisa para ver cómo, cómo lo podemos ir trabajando. ¿Sí? Perfecto. Yo ya lo tengo, yo ya tengo una cuenta, ya tengo hasta varios proyectos acá ya he utilizado. Tengo ya varios, varios proyectos. Tengo mi cuenta de Dropbox. Yo tengo mi cuenta de Dropbox ya de hace rato. ¿Sí? Y pues, pues, con la cual trabajo. Va, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Mira, yo también la tengo instalada en mi PC, usualmente. ¿Sí? Y la tengo también. Y también, eh, para mí. Mi celular. Y también la tengo en mi celular. Y ya le voy a comentar, le voy a comentar por qué lo hago así. Y por qué tengo todo unido en Dropbox. Imagínense. Le digo, mire, quiero su proyecto de primera actividad. ¿Sí? Entonces, vengo. Me vengo aquí a mi explorador. Aquí en Dropbox, que es una carpetita más cuando tú le instalas. Le voy a poner aquí. Mira, aquí le voy a poner un nombrecito de guión, guión, para que esté hasta el frente. Entonces, cero uno, le voy a poner guión, veinte, veintitrés. Páginas web. Actividad. Sí, quiero que sea de las primeritas, para que ahí cualquier cosa, tenerla, tenerla, tenerla a la mano. Sí, ni se subió tanto. Quiero ver dónde se quedó. Solo le di dos. Me hizo. Voy a cambiar ícono. Acá está. Sí, cero uno, veinte, veintitrés, página web. Sí, perfecto. Entonces, ya la tengo aquí de las primeritas. Voy a ingresar acá. Y digo, ah, mira, aquí tengo la actividad uno. Actividad uno. Sí, perfecto. Yo tengo aquí mi carpeta de actividad uno. Luego, puedo venir y digo, ah, mira, voy a abrir Visual Code. Sí, abro Visual Code. Voy a venir a Visual Code. Y en Visual Code, voy a enlazar mi Visual Code contra mi carpeta de Dropbox, de las actividades. Y ahí voy a tener todas mis actividades dentro de mis proyectos para poder trabajar de una forma rápida y viable. Voy a venir acá. Voy a decir lo siguiente. Yo estoy acá. Esto fue una prueba que estábamos haciendo a ver si podíamos mandar signos de puntuación en una variable. Sí, 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 se puede. Perfecto. Entonces, ya estando acá, voy a venir, voy a decirle, mira, abrime un folder, un nuevo folder, Open Folder. Y quiero que el folder que me abras, que está aquí en mi Dropbox, y está acá en Página Web. Este folder quiero que me abres. Selecciono. Entonces, inmediatamente me va a preguntar si está en un centro de confianza. Le digo que sí. Y ya tengo mi primera actividad. Mira, actividad 1. Si yo en cualquier caso no tengo acceso a mi máquina ahorita, no estoy en mi máquina, pero estoy en la web y quiero comenzar a desarrollar mi segunda actividad, puedo venir acá en la web y decirle, hey, mira, quiero crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Actividad 2. Y puedo compartirlo en cualquier caso. ¿Sí? Actividad 2. Ya tengo mis dos actividades. Yo me vengo aquí. Mira, ya tengo actividad 2 también. ¿Sí? Tengo mi actividad 2. Ya de un solo en mi proyecto. Y aquí en mi proyecto puedo comenzar a trabajar. ¿Verdad? Puedo venir, decirle la actividad. Quiero que me ponga mi index.html. Perfecto. Ya estoy trabajando. Y ahora aquí puedo poner, comenzar a colocar mi código. Y le digo a arriba. Quedo aquí. Voy a colocar en un P. Voy a colocar mi primera página. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya lo tengo yo acá. Ya si me vengo aquí a la actividad, puedo ver también que aquí tengo el index html. Si en el caso quisiera acceder a mi teléfono, puedo acceder a mi dispositivo, acceder a él. Perfecto. Y le digo, ah, mira, fíjate que estoy trabajando en Dropbox. Y puedo venir aquí a ver, a ver mi proyecto. Entonces le digo, ah, mira, quiero verificar en mi proyecto web. Acá quiero, quiero, quiero verlo en la web. Es lo bueno también de Dropbox que me deja tener visualizadores. Le digo, ah, mira, colocámelo en HTML Viewer. Quiero ver cómo va funcionando. Mira cómo, qué es lo que llevo. Ah, mira, aquí lo tengo en mi Viewer. Entonces, sí, aquí está mi primera página. ¿Sí? Y puedo compartirlo con Dropbox en cualquier dispositivo. Es decir, que yo puedo tener acceso desde mi móvil, puedo tener acceso en la web y puedo tener acceso acá directamente desde también desde mi, desde mi aplicación de Visual Code. Una característica por la que yo también utilizo y no utilizo otras aplicaciones como también Sound Drive, que es bastante buena. Y también como lo pueden ser las aplicaciones de Microsoft, de OneNote, o pueden utilizar. Ya se me olvidó cómo se llama la de la de la. OneDrive también, Drive o OneDrive, cualquiera de los dos. Por lo que a mí me parece súper, 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 súper útil, es porque si quieres implementar aplicaciones de diseño. Yo en mi caso, fácilmente tendré unos unos 20, unos 20 gigas aquí en aplicaciones. Ah, creo que les mandé a ustedes, porque estoy, 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 estoy iniciando un proyecto, porque estoy en otra, en otra materia. Bueno, esta es una de mis materias también aquí. Tengo algunas clases que doy, pero estas son ya de Cloud Computing en Azure. Y vamos a ver también cómo podemos hacer en Azure para poder ver mi, mi, mi aplicación, mi sitio. Pero, por lo que les comentaba, imagínate, nosotros como diseñadores, quiero manejar, quiero manejar mi template, o quiero manejar una plantilla. Eso lo vamos a ver nosotros. Y digamos acá aquí, eh, quiero hacer una nueva carpeta y quiero montar un ASEN aquí. Pues ASEN es donde yo puedo tener mis archivos de codificación. Y aquí puedo decirle, ah, mira, voy a tener aquí una plantilla. Voy a tener una plantilla, quiero un archivo CMG, y así, sucesivamente. Entonces, acá dentro de mi ASEN, plantillas, creo que la coloqué adentro. Ya la voy a, la voy a, la voy a sacar. Y quiero trabajar un archivo de ilustrador. Eso, eso es lo que me, lo que me gusta y lo que me disgustó de OneDrive y también de OneDrive de Google. Que cuando abría una aplicación de diseño, sí, una aplicación de diseño, eh, usualmente tiene cierto lag o te dice que no encuentra el archivo cuando quiero guardar. Te dice que el archivo no se encuentra. Y, eh, quiere guardarlo con otro nombre. Y después estaba ahí con hasta cinco archivos de los mismos. Y no, no me gustó, eso sí me molestó. Entonces, solo esperé que con Google se terminara mi plan. Y el siguiente año ya, ya lo renové, pero con, con Dropbox. Eso lo hago porque usualmente, eh, acá tengo, voy a mostrar aquí mejor. Tengo un proyecto, creo que les mandé, les mandé. También lo utilizo para mis, para mis, para mis, para mis diplomas. Ya les voy a enseñar cómo. En el caso de las, de las aplicaciones, digamos, como ilustrador, eh, me gusta vectorizar bastante. Y he estado, estoy en un grupo de diseño y quería motivar a la gente a tener su, su, su portafolio. No sé cuántos de ustedes acá tienen su portafolio, ya sea en Facebook, en Instagram, en Behan, en Adobe. Eh, de los proyectos que van haciendo. No he puesto proyectos tecnológicos en el mío por el momento, solo he puesto proyectos de diseño. Pero, por eso, por eso es otra opción que me gusta Dropbox. Porque puedo venir y editar directamente mis archivos. Sí, mis archivos de ilustrador. Y, algo que no tienen los demás, es que puedo tener visores de archivos ahí. Vale, por ejemplo, mira. Mira, me vengo acá y le digo, ah, quiero ver, quiero regresar a mis archivos, eh, pero quiero ingresar en mis archivos de ilustrador, ¿sí? Voy a venir para acá. Voy a buscar. Voy a ir abajo. Acá, mira, puedo venir a mis archivos de ilustrador, ingreso aquí, ilustrador, y puedo buscar los que, los que ya estengo haciendo. Aquí, FlatArt, y aquí tengo varios, varios, varios que ya, ya, yo voy trabajando. Entonces, te digo, ah, mira, quiero, quiero ver el archivo de ilustrador como tal, ¿sí? Si se fijan, aquí estoy viendo mi archivo de ilustrador, ¿ve? Aquí, porque solo tengo una capa, pero si tuviera un archivo con múltiples capas, con múltiples mesas de trabajo, las puedo ver también. Creo que aquí tengo otro, donde tengo mesas de trabajo. Con una otra, esto que es. ¿Ven? Y puedo ir viendo las múltiples mesas de trabajo que tengo, puedo ir viendo las múltiples mesas de trabajo. Entonces, el mismo viewer de, 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 de Dropbox me deja ir trabajando con, con, con mis, con mis mesas de trabajo. Entonces, eso, eso, por eso me encantó, porque estoy en un proyecto, aquí creo que lo tenía abierto, ahí lo he estado monitoreando, lo comencé, ¿cuándo lo comencé? El jueves, jueves, digo, jueves, viernes, sábado. Estoy en un proyecto de montar un diseño por día, un diseño por día, un diseño por día en Instagram. Voy retrasado porque quiero arrancarlo como que lo comencé el primero de enero. Entonces, en tres días he colgado de los que ya tengo, otros que he estado haciendo, algunos nuevos, otros que me han pedido. Entonces, he montado hasta por el momento, eh, 30 posts. Pero si lo vemos hasta la fecha actual en calendario, hoy estamos, ahora chicos, esta es la fecha que me olvidó. Estamos once, me faltan doce diseños, ya tengo dos ahí de encargo en, eh, que me han pedido. Aquí un chico me pidió que le diseñara un, un, que le diseñara un astronauta, y otra chica me dijo que sí le podía poner mundos y todo. Entonces, vaya, y si se los quisiera mostrar en este momento, imagínate, es lo práctico, pues, porque puedo venir acá y te digo, ah, sí, mira, fíjate que ya comencé con el diseño de la, de, que me solicitaron ahí en línea, y estoy montando ahora un, eh, aquí le puse solicitud flor, que fue la chica que me lo pidió. Aquí está. Y ya lo comencé, ah, ya, ya ahí comencé. Bueno, este fue uno que, que me pidió, que ella me mandó, que quiere que se lo vectorice. Ya lo, ya lo comencé. Y por aquí deje el otro. No, 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 no. Pero ya comencé el otro que me pidió, que le quería que le pusiera cosas a la, a la, que le pusiera más, más detalles al, 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 al astronauta. Entonces, por eso es que me gusta, pues, porque puedo tener las cosas a la mano y puedo estar trabajando. Aquí lo puse, encargo naves. Entonces ya tengo ahí algunas ideas De cómo montarlo Ya tomé un poco de inspiración Y ya comencé a montar el mío ¿Sí? Entonces ya estoy armando uno Ya estoy armando mi navecita ahí Y voy a hacer más detalles Quiero hacer unas tres Y todo Entonces por estas razones Que me gusta Dropbox Porque también si abro ilustrador Me va a dejar editar Y el otro puede estarlo viendo en vivo Entonces es por eso Y por eso es que he arrancado este proyecto Lo he arrancado así como para motivarlos Ustedes así como preguntas fuera de la materia ¿Quiénes tienen su ¿Quiénes tienen Portafolio? Así en línea Porque si lo tiene debajo de la cama Guardado en un estante No lo pueden compartir Aquí dos señoritas La señora Itambulina La señora Itamerino Tal vez si lo pueden compartir En el chat para verlo Sería súper Yo he iniciado ahorita El mío solo con parte de ilustración Y quiero hacer tres Porque lo quiero subdividir Ilustración Diseño Editorial Y también poner de tecnología Entonces hacer como unos cuatro portafolios Pero ya no es tanto ni para mí Porque ya en mi caso Ya laboro para varias empresas Sino que lo que Lo quiero hacer es como También para motivar Algunos de mis alumnos A que puedan tener su portafolio Yo se los digo Es bastante motivante Poderlo tener Y que la misma gente Vaya viendo tus habilidades No soy como el mejor ilustrador Que pueda ver Pero hago mis intentos Ahí Voy viendo ahí Cómo voy trabajando Y Trato de también De tener formas rápidas De trabajar De vectorizar Dar efectos Luces Sombras Y poder hacer cosas bastante Eso miren Bastante regulares Bonitas Bien Perfecto Por esas razones Que me gusta Dropbox También otra En la cual utilizo Es en LinkedIn LinkedIn y algunas plataformas Digamos para ustedes Como profesionales Que cuando no puedan Mostrar sus diplomas en línea Les va a suceder El siguiente problema ¿Dónde ponen sus diplomas? Porque hay algunas plataformas Que no lo tienen Va imagínate Uno que me gané hace poco Fue de Azure Sobre Architecture Services Que es una forma De manejar arquitectura Dentro de 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 Azure Entonces Lo enlazo Contra mi Dropbox Tengo una carpeta En Dropbox Donde ya tengo los PDF Ahí solitos Y aquí lo pongo Ah mira Este me lo dan El 25 de enero Sobre Azure Architecture Ya lo tengo acá Entonces si el usuario Viene a mi A mi A mi A mi Timeline De De certificaciones Ah mira Si se certificó En Power Platform Entonces viene acá A Power Viene aquí A Power Platform Muy probablemente A Credly Ya lo mira acá Pero Microsoft No me deja Como poner A donde Puede haber Mi diploma Entonces Lo pego Para Dropbox Y el usuario Lo viene a ver aquí Fundamentos De Power Platform Ahí tiene Ese Y creo que también Puse el otro Fundamento Creo que sería este Y ya vienen Acá Entonces Ahí tiene Múltiples ventajas Por eso me gusta Por los visores Que ya tiene Directamente Entonces Por esas son las razones Que lo uso La segunda razón Por la cual Lo vamos a utilizar Nosotros Es porque Una vez Ya Una vez Usted tenga aquí Su proyecto Su proyecto Está trabajando aquí Y esto lo hago También para que no me digas Es que mire Lo tengo en la computadora Y no se lo puedo pasar O lo tengo en la computadora Y no lo puedo pasar A Gipham Mentira Porque Si lo va a tener En Dropbox Y lo tiene en su teléfono El teléfono No lo deja O Puede tener acceso A cualquier máquina Ingresar a Dropbox Y listo Entonces lo va a poder Enviar en cualquier momento Y en cualquier circunstancia Entonces Si ya tiene aquí Sus actividades Su actividad Puedo hacer algo Con actividad Puedo descargar La actividad Puedo Compartirla En cualquier caso ¿Sí? Y si ya la Y si la tiene En su aplicación En su aplicación De escritorio Es mucho más viable Todavía Porque ahora Puede hacer lo siguiente Yo le digo Mira Quiero ver tu código Quiero ver tu código Y tú me decís Ah, pero Pues profe Se lo voy a compartir Entonces Otra opción Muy grande Y Esto lo vamos a implementar También con otro Con otras posibilidades Y se lo voy a mostrar Aquí de un solo Para que vean La otra posibilidad Y esa cuenta La vamos a crear después Porque También hay que ver Un poco de código Vale Una vez ya esté acá Vengo y te digo Ah, mira Fíjate que Tengo mi Tengo mi 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 GitHub Tengo mi GitHub Perfecto Entonces en mi GitHub ¿Qué puedo ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué hay GitHub Para comenzar? Mire GitHub Es una red social De Codificadores Es decir Es una red social De desarrolladores Aquí usted puede Llegar Tiene su Markerplace Tiene su Callspace Es decir Puede venir acá Y ver el entorno De los demás usuarios Puede explorar también Qué otros usuarios Están hablando De qué repositorios Están siendo más famosos Ahorita Algún código Que alguien ha implementado Puede venir acá ¿Sí? Puede venir Y comenzar a ver También los Trading de developers Es decir Quienes están ahorita Más en moda Como desarrolladores O por qué La gente los está siguiendo más ¿Sí? Puede venir a verte aquí Los tópicos De De codificaciones Ahorita SQL Y NativeScript Están siendo bastante famosos Y Puede venir a ver aquí Claramente Todo lo que Todo lo que se habla Sobre el desarrollo ¿Sí? Puede ir a ver Algún repositorio Estos repositorios Para ver Qué código tienen Sobre qué están trabajando Quiénes colaboran En este repositorio Y puede venir a ver aquí Todos estos proyectos ¿Sí? Tanto de desarrollo De programación Y todo Entonces Pero para qué Nos va a servir a nosotros Como tal ¿Sí? Como ¿Cuál es la finalidad? Vengo y te digo Ah, fíjate que ya estoy Desarrollando aquí Mi primera página ¿Sí? Mi primera página Lo voy a decir Ah, no Mejor lo voy a colocar Como mi primera página ¿Sí? Voy a colocar un H1 H1 y aquí P Y le voy a poner Ahora en Ipsom Que se vea bastante texto Perfecto Entonces yo aquí tengo Mi primera página Ya vimos que puedo Venir a ver esa página En mi móvil Y rápidamente Puedo acceder a ella Solo lo voy a hacer Otra vez Solo para Verificar que esté trabajando Voy a salir de De mi otro proyecto Y muevo para acá Y perfecto Puedo venir a ver aquí Que esté Que esté Que esté trabajando En mi viewer ¿Sí? Veo que no Bueno Ya guardé Bueno Ya guardé Voy a actualizar No me está actualizando Estoy haciendo que darme Y aún no Si tengo conexión No me está actualizando Si no lo voy a hacer Con otro viewer Bueno Pero Code Editor Lo va Lo va Lo va a querer ver Lo va a querer ver No me está actualizando No me está actualizando Quiero Verificar acá Y ya está Ya está En la En la aplicación Móvil No me está Voy a abrir Con otro No Los visores No me lo No me lo están Terminando De De ver Los visores Algo Algo Tienen Quiero verificar Si puedo ver El código Con Text Editor No me está 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 Algo Lo voy a tener Ahí Acá No pero Ya lo tengo Aquí No me está Mandando El commit A mi A mi sitio Quiero ver Si tengo Conectividad Tengo que Conectado No quiere Esto lo sé Me dice No No me está Actualizando Que extraño Ya quiero ver En En Tiene algún Problema Porque cuando instala La aplicación También Le va Le va A mandar Acá Le manda En la parte De arriba El dropbox La configuración A ver si está Sucediendo Algún problema Crea una copia De seguridad Y no He visto Ahora Actividad Uno Ya está Ya fue Ya fue Actualizado Pero No ha terminado De llegar A mi No ha terminado De llegar A mi Dispositivo Voy a cerrar Todas las Aplicaciones Ya no me salió Lo tan Mágico Que yo les decía Que era No Ahora Si Ya saliéndome La aplicación Ya la Ya lo reconoció Perfecto Entonces ahí lo tengo Y de que me sirve Tenerlo aquí Como ya lo tengo a la mano Y lo tengo en cualquier lugar Y usted me quiere Compartir a mi El código Compartirme el código Entonces va a ser Lo siguiente Dice Ah mira Voy a pasar ahí Al docente La actividad Uno Puedo venir acá Y decirle Quiero comprimirla Voy a comprimir Mi archivo En un zip Lente Entonces ya la tengo aquí Actividad uno Punto zip Ahora puedo venir acá A mi GitHub Y en GitHub Poder Hacer un repositorio Los repositorios Son zonas de código Que yo puedo ir trabajando Y puedo ir colocando En ella Actualizaciones No de todo O tal vez Solo de algún De algún pedacito De código Que necesite O alguna parte También si no quieren Hacer un zip Solo pueden arrastrar Mira Voy a quitar este zip Yo usualmente Lo subo en zip Pero si no quieren Hacer un zip Pueden venir Y decirle Mira Voy a crear Un nuevo repositorio Esta es Digamos Repositorio HTML O Web 01 20 23 Le voy a colocar Si Aquí Diseño De Páginas Web 01 Guión 2023 Va a ser público Privado Hay que pagar Así que va a ser público Porque privado Tenemos que pagar Y creo Mi repositorio Y creo Mi repositorio Y luego Me va a preguntar Mira Manuel ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres Instalar la versión De esto Para solo pasarlo? Puede ser una opción Puedes crearlo Puedes subir Archivos existentes Le voy a decir Que quiero subir Archivos existentes Acá Mira Solo puedes copiar Aquí tu código Perfecto Actividad Uno Lo tomo Y lo jalo Y lo suelto Acá Una vez lo suelte Acá Él hace un commit Ya lo subió Regreso Yo a mi web Acá 01 2003 Para ir a ver Mi repositorio Ups No, 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 no Perdón No le di No le di Comida No le di Que lo terminara De subir No le No le dije Que lo terminara De cargar Voy a volver A mi A mi proyecto No, como no le dije Que lo terminara Creo que Ni me lo Ni me lo generó No, así Aquí está Perfecto Pero no le di Commit Voy a regresar Aquí de nuevo Lo decir Cargue los archivos Y aquí abajo Hay que darle Commit Voy a venir Actividad Uno de nuevo Me generó Mi carpeta Y el index Y ahora me dice Que hago un commit Yo puedo colocarle Aquí comentarios ¿Sí? Y usualmente Yo siempre le pongo La fecha Primer Commit Ahora es 9 02 Del 2023 Yo sé la última fecha Que he hecho un commit Y pueden ver su historial Se le dio confirmar Commit Y él comienza a subir El código Lo bueno de esto Es que ahora yo puedo Venir acá Y me deja Visualizar tu código Mira Me deja visualizar Tu código Yo puedo venir aquí Y puedo ver El código Que tú tienes ¿Sí? Puedo venir a A revisarlo Y puedo venir a ver Qué es lo En qué es lo que estás Trabajando O descargar tu proyecto Yo puedo venir Irme aquí Actividad 1 Y decirle Que yo quiero Que me Que me descargue Que me descargue Este proyecto Me descargue el código Ya puedo descargarlo Puedo descargarlo O ver su enlace Vía chat TPS Este es su Este es su enlace En GitHub Puedo darle click Acá Copiarlo Traerlo aquí Para poder ver O si en el caso Lo quiero compartir Mi proyecto Algo bueno Algo bueno Que GitHub Te deja Te deja Pegarte Contra otras Tecnologías Como lo pueden ser Tecnologías Como Azure Esto lo vamos a ver En la próxima clase Por si alguien Tiene Esta es una Una manera muy viable De poder publicar Esto lo vamos a ver Ya casi Casi al final Nosotros Casi hasta el final Pero para que vean Cómo pueden Pueden publicarlo Pueden hacer Una publicación De su cuenta Acá ¿Sí? De hacer una publicación Y pueden estar echando En mano De él Ah Creo que el de la UTE Como que ya venció Acceso limitado O sin acceso ¿No es miembro Este inquilino? No se lo voy a poder mostrar Voy a tener que activar Mi cuenta No se lo voy a poder mostrar Lo voy a preparar Para otra clase Para que lo podamos Lo podamos ver Pero Con GitHub Vamos a poder ver Nuestro código Que es la Es la Es la parte Principal ¿Sí? ¿Quién puede subir Ya su primer proyecto? O parte Pues una primera Paginita Y lo puede compartir Para que nosotros Podamos ver Su 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 Vip Por Pueden compartir En montar Un proyecto Hacer un 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 repositorio Y compartir Una página Inicial No tienen que colocar Mucho Y lo pueden Compartir Lo pueden compartir Por favor Para poder verlo Y Y ver que ya Lo están haciendo También Un repositorio Ahora Aquí en el chat A ver Quien me está Colocando Y aquí La señorita Jamilet Ya nos Compartió El de No Pero este Creo que Un Isus Es su Portafolio Creo que Tengo cuenta Lo que no me gusta De Isus Es que hay que Tener cuenta Para verlo Solo De pequeño Detalle No me gusta De lo contrario Es super bueno Vamos a verlo Bien Perfecto Gracias Señor Armando Ya colocó Ahí Su Enlace No te funciona Hugo ¿Qué te pasó Hugo? Contame Hola Hola Contame Es que Estoy haciendo Lo del repositorio Pero No me sale A donde voy a cargarlo Como usted Bastante rápido Te lo voy a mostrar Aquí Mira Y fíjate Quiero ver Era la señorita Jamilet No está Trabajando Tu 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 Portafolio Ya voy a volver A ingresar Quiero ver ¿Qué? ¿Qué? You are working In this Places In other Available Back soon Amazing Y no 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 está Trabajando No está Funcionando Para ver Tu Portafolio Vaya Voy a ir Un poquito Despacio Cuando haces Tu Cuando haces Tu Tu Repositorio Ya Digamos Voy a volver Al Que acabamos De armar Web 01 2023 Aquí Eh Puede pasar Algo Yo puedo Eliminarlo O me Decir Vaya Mira Donde vuelvo A subir Mis archivos Aquí En agregar Archivos O Crear un nuevo Archivo O subir Archivos Te va a salir La misma Paginita Que me subió A mí hace Rato Estas Mira Y aquí Lo pasas Si no Te voy a hacer Un nuevo Repositorio Mira Crear Aquí voy a hacer Ejemplo Y un web Público Crear Y al momento De crearlo Me dice Quick Setup Eh Todo está bien Solo que queremos Que Si ¿Por dónde Comenzamos? ¿En dónde Queremos cargarlos? Y vas a ver Este segundo Enlace Que dice Mire Para iniciar Puede crear Un nuevo Archivo Usted O puede Subir Archivos Existentes O nosotros Le recomendamos Incluir Archivos Free Licensing De sus Repositorios Pero En este caso Le voy a decir Carga Algunos Que yo Tengo Hechos Y regreso A esta Paginita Mira Y aquí Solo los Arrastro Me voy A donde Los necesito Voy a subir Esta actividad 2 La suelto Aquí Y Y él Lo sube Bueno Esa carpeta No tiene Nada Entonces Me vengo A esta De nuevo Y él Lo sube ¿Sí? Y ahora Me dice Que confirme El cambio Puedo darle Algún detalle Del cambio Caso contrario Solo le doy Cancelar Pero en esa Zona Y lo vas A subir Una vez Lo subas Cuando regresas A tus Repositorios Lo vas A ver Y lo voy a Poner Mira Web 01 2023 Público Y aquí Ya tengo La actividad 1 Y aquí Tengo El index .html Que acabamos De hacer Y aquí Está Mi primera Página Con P Y aquí Estamos ¿Sí? No sé Si se comprendió Ahora mejor Sí Ya lo estoy Cargando Gracias Perfecto La orden Y aquí Otros Perfecto Ya lo están Cargando Excelente También en Dropbox Compartiéndolo Sí señorita Yamilet No funcionó Su enlace Debería De verificarlo Para que Mejor cámbielo A Dropbox Mejor Usualmente Dropbox Es Casi nunca Se cae Es rarísimo Que estén Trabajando Y si Es pdf No puede Pasar Ahí Dropbox Bien Ya me confirman Cuando ya Lo tengan Todos Porque Ya ahí Con eso Vamos a Comenzar A trabajar Y ahorita Vamos a Comenzar A codificar Ya Y lo voy A codificar En Dropbox Y Solo Les voy A compartir Ahí El código Te faltan Algunas cosas Que te Falta Efraín Contame Pues Una consulta Antes De todo Cuando Usted Puso Ahí Lo Departamento Ahí Sale Que Ese Tiene Que Ser Un Requisito El Departamento Si Que Zona Espera Me lo voy Te voy A Compartir No 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 Yo Decía Con 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 Trabajo Le Sent Con 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 Dice Que En Departamento Hay Que Ponerle Lo Que Es Requisito Si Pudiera Ser Mucho Más Específico Porque En El Departamento Hay que Ponerlo Como Requisito No Suena Espera Mira Acá El El Repartado Donde Dice Que Tenemos Que Agregar El Formulario De Dui Nombre Dirección Ahí Aparece Que Tenemos Que Agregar Los Departamentos Y Que Es Un Requisito Ya Perfecto 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 Ya Me acordé En donde Está Eso Ya Y También Preguntándole Sobre Ellos Tienen Bastante Trabajo ¿Verdad? Tienen Bastante Trabajo Y Cómo Van Con Los Cursos Ya Ahorita Vamos A Solucionar Eso Te voy a Enseñar Cómo Lo Podemos Solucionar Pero A Todo Esto Cómo Van Con Los Cursos Yo El Primer Curso Ya Lo Terminé Y El Segundo Ya Voy Casi Por Un 40% Excelente Excelente Yo El El ¿Cuál Terminaste Ya? El 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 Primero El De Claro Un Sería Este Creo Que es El De Un Gatito De Free Call Yo Llevo Como Un 50% En Este Después De Eso De La Página De Gatitos Creo Que le Manda Para Hacer Una Página De Café Así Aquí Estaba Building Coffee Building Color Marker Registro Registration Form Este Sería Bueno De Verlo Tiene Varios Y Luego Pasamos A CSS CSS Del Gatito Está Bastante Fácil Yo Digo Que Voy Como Por Un 30% Mira Bueno Como Un 50% Ya Lo Voy A Terminar También Aparte Que No Me Queda Mucho Tiempo Luego En El Segundo Curso Creo Que Llevo Como Un 17% Los Los Primeros Vi Quiero Ver Quiero Ver Quiero Ver Este Era El Primero Solo Como Recordando Vamos A ver La Actividad Me Mencionas La Segunda Esta Otra En The Campus The Open Bootcamp 17 Cabal 17% Llevo Progreso Me Y eso Es para Que Vean Que Nadie Me Venga A Decir No Pero Es Que Mire Mucho Mucho No Yo También Lo Pude Hacer Y Eso Que Trabajando Mi Trabajo Personal Trabajando Aquí Con Ustedes Proyectos Propios Cinco Grupos De Clases Actividades Personales Y También Pude Hacer Los Diplomados Entonces No Sería Algún Impedimento Para Que Usted No Lo Pude Hacer También Este Lleva Como El 60 Llevo En Este Mira Llevo El 60 Y Eso Que Lo Inicié Hace Poco Yo En Ese Me Queda Están Por El Nivel Dos Los Exámenes Si Son Un Poco Canijos Estaba Lo Estaba Viendo Están Un Poquito Complejo Pero Es Algo Que Se Puede Hacer No Es Ningún Problema Ves Los Videos Pones Atención La Tarea De HTML Ya Sé De Que Te Están Refiriendo Vamos A Comenzar A Ver Otros 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 Casos Voy A Explicar Medias Aparte Porque Esa Parte Si Le Toca A Usted Pasa Lo Siguiente Voy a Colocar Aquí Mi Primer Form Es Un Form Form Es Un Formulario Formulario No Es Más Nada Que Una Opción O Un Tipo De Documento En Cual Mi Usuario Puede Ingresar Información Nos Puede Dar Nos Puede Ingresar Data Que Nos Necesitemos O Información Que Se Requiera Para Eso Va Existir Un Un Etiqueta Que Se Llama Form Form A Su vez Es La Etiqueta Engloba Todos Los Controles Todos Los Controles Que Va A Tener Mi Formulario Para Que Me Sirve El Form Me Va A Servir Para Que Tenga Una Acción Y Para Que Tenga Una Forma De Poder Enviar Esta Dato Algún Lugar Submit Y Aparte De Eso También Va A Tener Un Require Para Que Yo Pueda Establecer Que Información Es Requerida Lo Lo El Compañero Habla Es Que En Su Requerimiento Les Pido Que Haga Algún Desglose De Departamentos De Municipios Y De Departamentos Enseñan Lo Vamos a Ver Directamente 1 10% Vamos a Ver El PDF Aquí El Escritorio Por Abajo Por Los Formularios Dirección Tipo No Requerido Departamento Tipo Requerido Por Lista De Este Creo Que El Que Te Referí Verdad Si Ese Es Correcto Acá Cuando Estemos En Nuestro Formulario Vamos a Tener Un Control Que Se llama Selection Yo Me Voy Acá Ahorita Que Ya Estoy De Un Solo Aquí En Dropbox Aquí A Dropbox Voy a Decir Aquí Página Web Primer Proyecto Actividad 1 Que Me Lo Ejecute Ah Ya Estoy Ahí Que Me Lo Ahora Con Mi Navegador Vamos A Utilizar El Que Habíamos Dicho Verdad El Desarrollo Ese Con Que Queríamos Trabajar Desde Inicio Firefox Developer Lo Voy a Abrir Así que Me Abra Perfecto Y aquí Estoy Ya Si se Fijan En El Caso De Los Form El Form Por Default No Lo Veo Si Se Nota Form No Lo Veo Ni Tampoco La Etiqueta Selection O Muy probablemente Lo Podemos Hacer Por Un Option O Lo Podemos Hacer Por Otras Etiquetas Porque En Este Caso Y Lo Voy A Analizar Porque No Lo Veo Ahí Están Si Pero No Lo Veo Entonces Me Voy A Venir A Ver Las Herramientas Venir Aquí El Ejercicio Web Developer Tools Y Vamos A Ver Más Abajito Donde Ya Me Pone Form Acá Es Una Pequeña Línea Que Él Me Pone Porque Me Pone Ese Form En Esa Parte Porque Los Form No Son Vistos No Son Vistos Pero Si No Lo Tengo No Puedo Hacer Yo Un Envío De Información No Puedo Hacer Yo Un Envío De Información A Ningún Lugar Al No Poder Hacer Yo Un Envío De Información En Esta En Esta Data Pues Tendría Yo El Problema Que La Información Que Yo Tenga En Dentro De Cualquier Control No No Va A Poder Ir No Se Va A Poder No Se Lo Estoy Haciendo Como Que Fue En Punto Net Se 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 Tengo Tengo aquí un Select Que no Tiene Nada No No Tiene No Tiene No Tiene No Tiene Interna Y La Información Que Se Mira Dentro Acá Voy a Poner Mira Quien Se Va En Verdad Es Este No Este Este Es Que Se Almacena Es El Que Se Almacena Si Yo Quiero Almacenar En Una Base De Datos El Que Se Va Almacenar Este Aquí Solo Es Para La Vista Entonces Yo Les Pido Departamentos Si Y Como Si Lo Tenemos Que En San Salvador San Salvador Puedo Copiarlo San Martín La Libertad Y Pues Tengo Que Copiar Este También Aquí Para Que Se Vea Si Y San Martín Lleva Centro En La I Verdad Esta Data Es La Que Se Muestra Aquí Yo Actualizo Es La Data Que Se Muestra Para Que El Usuario Pueda Seleccionarla También Yo Lo Que Usualmente Hago Es Que El Primero Lo Pongo Como Cabecera Actualmente No Dejo Nada Acá No Dejo Nada Y acá Le digo Seleccionar Seleccione Departamento Y Usualmente Le doy Que Esté Disable Sería Ya se me Olvidó El Require De esta Parte Donde Disable Esperame Esperame Activate Activate Disable 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 Este Desactivado Para el Hecho De que No Lo Pueda Seleccionar Después Solo Te Aparezca Por Primera Vez Es decir Yo Lo Tengo Aquí Aparece El Primero Está Actualizando No Pero Espero que Esté Deshabilitado Pero Por eso No Está Seleccionando Extraño Que No Ya lo Pueda Hacer Con Con Otro Navegador No Está Quedando Mal En Este Caso Firefox Developer Porque El Primero Que Tiene Que Salir Es Este Debe Seleccionarlo Y Aquí Paso San Salvador Y No Lo Está Actualizando Ups Mal Si Ahí Está Selecciona Acá Y Por eso Es que Se lo Pongo Como Disable Para Que El Usuario Después No Lo Pueda Seleccionar No Ya Voy A ver Cuál Es El Redown Tendría Que Ser Ya Le Voy A Ya Voy A Ver El El Dato Es Pero Usualmente Lo pongo Aquí Para Que Pueda Seleccionar Un Departamento Y No Quiero Que Seleccione Este No Quiero Que Lo Vuelva A Seleccionar Quiero Ver Aquí Lo Estoy Lo Implemento Pero En Comandos Comandos Actualmente Como Me Acostumbro Mucho A Frameworks Después Olvidas Quien Es El Que Lo Quien Es El Que Lo Maneja Mira No Puedo Regresar Al De Río Voy a Venir A Analizar El Código Que Tengo Acá Esto También Es Una Buena Práctica Si Ves Que Algún Formulario Hace Algo Y Tú Quieres Saber Cómo Que Lo Hace Quieres Quieres Ir A Pues Saber Pues Que Es Lo Que Es Lo Que Está Haciendo Puedes Venir Acá Puedes Venir Te Su Código Lo Único Que Si Hay Que Saber Es Que 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 Es La Que Es La Parte Que Necesito Pero Verificarlo Tienen Un Change Pero Es Para Javascript Un Numbers En el Option Pero Si Pero Es Un Disable Pero Es Selector Esa Parte Se Me Olvidó El Selector Tengo Que Darle Disable Es Es Que Cuando Sea Seleccionado Este Deshabilitado Entonces Cuando Regreso Aquí Nuevamente Y Actualizo Acá Mira Lo Puedo Ver Pero Ya No Lo Puedo Volver A Seleccionar Eso Me Sirve A Mi De Referencia Para Que Sepa Desde Inicio Que Departamento Que Aquí Estoy Pidiendo Un Departamento Este Es Un Tipo De Control De Selección O También Lo Pueden Utilizar Como Selection O Como Option En Otros Lenguajes También Puede Tener Otro Nombre Pero Ya Sabemos Que Es Un Control De Selección Si Era Disable Pero Tengo Que Decirle Que La Selección Esté Deshabilitada No Desde El Inicio Eso Este Evento Lo Que Hace Es Hasta Que Bueno Aquí Te Dice Que Es Un Evento Booleano Porque Es True O False El Cuál Me Indica Que La Opción Cuando Sea Seleccionada Si El Option Quiere Ser Seleccionado Por Otra Segunda Vez O Por Un Atributo Este Simplemente Se Deshabilita Entonces Y El Usuario No Tiene La Posibilidad De Seleccionarlo Nuevamente Me Gusta Colocarlo Porque Así El Usuario Sabe Que Es Lo Que Le Estoy Pidiendo Selecciona El Departamento Perfecto Voy a Seleccionarlo A lo mejor Que quede Lo Mismo Como que No Lo Seleccionó Pero Ya Si Seleccionó Otro Departamento Y Quiere Dejarlo Como Estaba Antes Ya No Puede Tiene Que Actualizar El Navegador Como Tal Para Que No Le Aparezca No Sé Si Te Queda Clara Señor Velasco La La Duda Cómo Lo Tienes Que Hacer Un Select No Te Escucho Abriste El Micrófono Pero No Te Escucho Lo Siento Es Que El Micrófono Lo Tengo Que Habilitar También No Si Si Es Eso Pues Ok Estoy Ah Porque Tenía Esa Mi Duda Porque No Sabía Que Digamos Si Yo Mando El Formulario Y La Persona No Seleccionó Un Departamento Pensé Que Tenía Que Salir Una Notificación Diciendo Como Que Tiene Que Seleccionar Una Persona Así Pensé Que Eso Era Ah Vale Lo Que Tú Mencionas Es Lo Siguiente Por Decirles Por Decirles Algo Usualmente Yo Puedo Verificar Si Algún Formulario No No Ha Seleccionado Si No Ha Seleccionado Usualmente Yo Tengo Un Action En el Por Perdón Action El Action El Action Me sirve A mí Para que Él se Vaya A algún Lugar Imagínate Yo le voy a decir Que se vaya A pleca Eh Save Punto Hp Cier Lenguaje O Save Punto Txt HTML En el Caso Si Todo Está Bien Todo Está Bien Lo Primero Que Va a Hacer Es Irse A ese Archivo Actualizo Ups Pero No Tengo Un Submit Acá Abajo Tendría Que Poner Un Input O Un Bottom En el caso Voy a poner Un input Del Tipo Submit Submit Y Le voy A decir O También Le puedo Decir Que sea Del Tipo Bottom Creo Que Con Submit Ya Tendría Que Ser Del Tipo Bottom Subquery Y Ya Le puedo Poner Le puedo Poner Algún Nombre ¿Verdad? Digamos Que Main Submit I Submit Y Va a Tener Un Value De Enviar Datos Y Ahí está Enviar Datos Entonces Si yo Le digo Que Que Él Se Envíe Puede Que Puede Enviar Los Datos Por Por Tipo Submit Y Ya Tengo Un Action Ahora Lo Único Que Le tengo Que Decir Es Es La Forma Donde Quiero A Donde Quiero Quiero Que Él Se Vaya Donde Después El Método Sería Action Action Es Es A Donde Quiero La Acción Que Quiero Que Haga Pero Ahora Me Falta El Método No Pero No Pero No El Acción Creo Que Es La Forma Como Se Tendría Que Ir Si Hacer Por Get Por Post No Mal Que Yo Le Estoy Enseñando 6 Punto 2 Y si Ahora Le voy a decir Que se vaya Por un Método Post El Método Post El Método Lo Que Hace Es Que Tiene Dos Formas Dos Formas Puede Ser Tanto Get O Puede Ser Post Get Te Envía Un Parámetro Vía URL Y Post Te Envía Un Parámetro Vía Cuerpo De Documento Este Es Más Seguro Pero Este También Es Muy Necesario Más Cuando Queres Hacer Publicidad Por Marketing O Queres Mandarle Un Valor De Parámetro A Un Usuario Creo Que Tengo Ejemplos En Mi Gmail Tengo Ejemplos Tengo Un Sistema De Control También Los De Broadway Acá Mira Centro Especializado Acá Mira Aquí Puedo Mandarle Valores De Parámetro Dentro De La URL Acá Mira Para La encuesta Pero Tengo Otros Quiero No No Impuesto También Este Para Cejas No No Quiero Uno Quiero Ver Si Eliminado Acá Uno De Estos Mira Yo Puedo Enviar Un Valor De Parámetro Mira Aquí Este Va Para El panel Pero Aquí Si Se Fijan En La Parte De Abajo Bueno Voy a Entrar Mejor De Sol Si Yo Vengo Acá Mandé A Google Un Parámetro Mira Le Dije Google Mira Quiero Que Me Mandes Este Parámetro Este Es un Parámetro Para Verificar El Dato Del Del Usuario Si Para Verificar El Dato Que Él Envía Entonces Si Yo Quiero Mandar Un Parámetro Dentro De Un URL Tengo Que Hacerlo Por Un Método Get No Lo Puedo Hacer Por Un Método Post Post Es Cuando Estoy Dentro De Mi Mismo Servidor Es decir Si Estoy Dentro De Son Míos Yo Puedo Mandarle Por Un Método Post Porque En El Otro Lado Puedo Recibirlo Si Puedo Recibirlo Pero Si No Lo Puedo Recibir O No Tengo Ningún Lugar Donde Recibir Porque Post Va Interno Y No Tengo Aquí Como Como Recibirlo Entonces Lo Mando Encapsulado Por Un Get Lo Mando Encapsulado Y El Get Si Se Va Llevar Ese Valor De Parámetro Para Que Aquí Lo Podamos Utilizar No Es Muy Seguro Usualmente Siempre Lo Tienes Que Hacer En Una DMZ O Zona Desmilitarizada En El Cuál El Dato No No Sea Muy Complicado O No Tenga Forma El Usuario De Poder Utilizarlo O Si Va Haber Algo Solo Va Haber Un Pequeño Detalle Un Recibo Algún Cobro Algo Que No Le No No Puede Darle Mucha Información Si Algo Sencille En El Caso Nosotros Porque Como Se Envía Correo O Se Envía Su Whatsapp Yo Me Quedo Con Copias A Espalda Verdad Por Para Verificarlo Nada Más Pero Lo Contrario Entonces Puedo Hacer Un Tipo Submit Para Enviar Esa 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 Información Era Cuando Le Digo Enviar Se Viene A Donde A Save Punto PHP Mira Se Viene A Va Buscar Ese Archivo Que Yo Tengo Aquí Save Punto PHP Porque Lo Va Ir A Buscar Porque Pues Todo Estaba Bien En El Formulario Y El Digamos La Pregunta Del Compañero Entonces Para Verificar O Que Me De A Mi Una Opción Que Él Tenga Que Ingresar Algo Tengo Que Colocar Un Evento Que Se Lama On Submit On Submit Me Va A Permitir A Mí Filtrar Filtrar Un Dato Filtrar Que El Dato Eh Que Va A Salir Eh No Sea Ese Es 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 Un Método De Javascript O Algún Código Javascript Para Poder Filtrarlo No Tengo Otra Forma De Hacerlo Entonces Puedo Utilizar Un Script En Caso Lo Quieran Utilizar Y En El Script Puedo Establecer Un Método O Un Function En La Función Yo Le Puedo Llamar Del Nombre Que Yo Quiera Valida Form Actividad Uno Aquí Lo Puedo Validarlo Este Activa Form Uno Es Un Método Para Mí Va A Ser Un Método Entonces Cómo Puedo Validar Este Método Acá En En El Action Ya Le Puedo Decir Mira Quiero Que Valide Actividad Uno Y Action Uno Actividad Uno O Validar Form Act Uno Va A Ser Lo Siguiente Primero Tengo Que Acceder Al Control Verdad Al Control Que Al Control Que Se Lo Va A Llevar Entonces Lo Decir Mire Quiero Hacer Un Document Punto Get By ID El ID Cuál Es El ID De El Pues El Option Y Select Pues Ahorita No Tiene Entonces Le Decir Que Tenga Uno Si Un ID Y Le Voy A Decir PEPA SV Departamento Del Entonces Mire Mi ID Es DEPA SV Y Que Es Lo Que Quiero O Que Quiero Que Haga En Con DEPA SV A Que Me Mire El Valor Que Tiene El Valor Que Él Tiene O El Valor Que Es El Establecido Solo Decir Acá Que Puede Tener Un Text No Pero No Puede Establecerlo Con Un Inner HTML Pero Un Inner Text Que Me Que Me Regale El Inner Text De Él Del Valor Que Tiene Y Ese Dato Se Lo Puedo Dar A Una Variable A Una LED Eh Es Data De Un Bajo S V Porque Tengo Que Validarlo En Algún Lugar Que Lleven Es Información Entonces Que Puedo Saber Que Lleva Usualmente Un Select Select No Tienen Un Valor Como Tal Sino Que Si Fue Seleccionado Tiene Un Valor De Uno Si No Fue Seleccionado Nada Tiene Un Valor De Cero Es Como Un Arreglo También Cuando Lo Leamos Van A Saber Que Lo Tiene Su Valor Es Como Un Arreglo Entonces Le voy A Decir Mire Data D Para Sb Es Igual A Cero Quiero Saber Si 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 Es Igual A Cero Esto Lo Voy A Meter En Una En If Si Mire Si Es Igual A Cero Si Aquí Lo Voy A Tener Que Hacer Con Un Igual Igual Porque Un En En Lenguajes De Programación Como Javascript Un Igual Es Asignación Y Un Igual Igual Es Comprobación Y Un Igual 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 Me Parecería Eh Como Repetitivo Es Comprobar Por Tipo De Dato El Igual 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 Es Para Comprobar Que Si Ese Es Pero Tiene Un Factor Extra Que Quiere Que Compruebe El Tipo De Datos Y El Tipo De Datos Es Ese Si Si No No Entonces Si El Valor Es Cero Mándame Un Alert De Decir Al Alert Eh Seleccione El Departamento Y Retorno False Si Es 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 Igual A Cero Va A Pasar Aquí Me Va A Retornar Un Falso Entonces Retornando Un Falso El Ya No Lo Va A Permitir Que Se Vaya Voy A Actualizarlo Es Es Enviar Yo No Me Lo Está Leyendo Quiero Ver El Método Es Este Validad 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 H1 Ups Punto y Coma Aquí En ocasiones No lo Agarro Por eso Quiero Ver Si Por eso No lo Agarro No se Va Quiero Ver Por qué Está Pasando Entonces Dónde Está Trayendo El Iner HTML Quiero Ver Que Trae El Iner Si Quieren Ver Lo Que Trae Pueden Colocarlo Aquí Un Alert Afuera Y Mandar El Este Data Solo Quiero Quiero Ver Que Nos Trae Esta Página Dice Ups No Está Llevando Todo No Está Llevando Todo Y No Quiero Que Me Lleve Todo Entonces Por eso Que No Termina Siendo Cero Entonces No Tiene Que Ser El Iner HTML O Le Voy A Poner Mejor Solo A Él Quiero Ver Si Lo Pongo Solo A Él Que Me Lleva Document HTML Select Select Punto Element Solo Me Está Llevando El Punto El Elemento Si Le Llevo El Iner El Text Context Igual Me Lo Está Llevando Todo Solo Quiero Saber El El Valor Punto Select Solo Lo Que Se 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 Select 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 Voy a Verificar Si Con Select Me Lleva Que Dato Me Lleva Esto Bueno Porque Si Yo También Sé Que Estoy Mandando Y Usualmente Si Los Pruebo Para Saber Que Está Pasando Al Otro Lado Indefinir Indefinir Pero Si Lo Selecciono También Indefinido Si Tiene Que Ser Un Select Select Creo Que No Existe Indefinir Pero Si Seleccionara Este Tendría Que Ya Sea Cero O Uno Pero Espérame Si Igual A Cero Le Digo Que No Departamento No Pero Igual Se Fue Se Fue Se Fue Aunque Aunque Me Lo Mostró Se Fue El ID Esperen Chicos Que Esta Onda Si Es Porque Cuando Estén Trabajando Van A ver Que Hay Cosa Que Ni A Uno Le Funciona Quiero Ver Una ¿Dónde Implementado Se Se Select Ya Veo Que Me Está Trae Información Pero Tenía Como Un Iner HTML Pero Lo Que En Verdad Tiene El Iner Me Lo Trabo Todo Voy A Buscar El Valor Del Select Lo Voy Venir A Buscar A W3C Select Un Select El Valor Seleccionado Pero No Tiene Que Ser Por HTML Sino Que Con JS Select Is True False Si fue Seleccionado Tiene Que Select Select False 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 Ajá Pero Como les dije Me va a tirar Cero O Uno Tiene Que Ser Como Un Select Que Siempre Va a Ser Va a Ser Como Seleccionado Y Lo Que Quiero Saber Es Que No Seleccione El Primero Y Mi Problema Es Porque Estoy Queriendo Seleccionar Estoy Queriendo Ver Si Está Seleccionando El Primero No 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 Poner Select Aquí Lo Voy a Comparar En True No Bueno Sería False En este Caso Si No Fue Seleccionado No No Lo Deja No Lo Deja Irse Selecciona Otro Ups Tendría Que Vamos a ver Que me Dice La Consola No Dice Nada El Inspector Tampoco Ni El De Google Está Dice Nada Voy a venir Aquí Al Circun Chrome Comanda A ver Si Tengo Algún Problema Que Está Bien Me Dice Un Modo Firm De Pre- Un Modo Anónimo Si Es Que No Estoy Verificando Bien Y El Valor Del Que Lleva El Valor Del Selector Yo Quiero Leer Bien La Documentación Del Selector Solo Me Da False Pero Aquí Lo Está Haciendo Lo Está Haciendo Con Un E-mail Quiere Saber Hasta Que Seleccione La X Ok Que Documentary Selected Documentary Get Demo X ¿Qué Quiere Hacer Aquí Selected Mejor Lo Voy A Validar Contra El Valor Que Es No Complicarme Para No Verlo Como Un Boolean No Lo Decir Mire Selected Selected Es Igual A O Es Diferente De Hasta Que Sea Diferente De O Es Diferente Que Sea Diferente De Estos Tres Seleccione Departamento O Tres Tres No Cuánto Le puse Que Lo Voy A Tres No Me Complico En El Boolean Otra Forma Seleccione Departamento Porque Tengo Sabedor Del Valor Que Me Llevo Entonces Por eso Me dice Que Seleccione Departamento Y Fuera De la Función También Le voy a decir Que Me Retorne Me Retorne Tengo Tengo que Ser True Aquí Creo que Tiene que Ser True Y Cabal No Tengo que Ver Un False También Abajo Esto es Para que No No se Vaya El Formulario Es decir El Formulario No No Salga Ya Le dijo Al Usuario Que Le falta Algo Seleccione Siempre Select En el Unsubmit Lo coloque Verde Unsubmit Action Action Y Aquí Siempre Un Retor Form Pero Siempre Señores No Tendría No Tendría Que Irse En el Unsubmit Porque El Unsubmit Si ustedes Lo vienen Investigar Por eso Yo Le Recomiendo La W3C Y No Ver Un Youtuber Como Tal Unsubmit Es para Verificar O Llamar Una Función Cuando Quiero Antes Que Un Evento Un Objeto Se Vaya Entonces Antes Que Un Evento Se Vaya Él Trata De De Filtrarlo Usualmente Lo Filtras Con Un Script Esto Es Todo Lo Que Lo Que Lo Están Mandando Porque Tendría Que Quedarse Ahí Y No Tendría Que Pasar A La Otra Página Mira Me Tiene Una Data Mite Acá Tendría Que Ser Igual Ya Le Digo Return False Selección Departamento Quiero Delimitarlo Bien Submit He visto Que Alguno Esa 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 Pero Pero Option Si Siempre Lo Tengo Que Tener Va Ser A Donde Va A Ir El Método Pero Si Consume Me Está Y Debe Retornar False Después Del Evento Porque Este La Verdad Sería Como Como Un Extra Porque Si Entra Aquí Tiene Que Quedarse Aquí Y Si No Tengo No Tengo Un Retorn Pero Me Estar Tear Solo Un Segundo Bueno Es que Ya No Lo Hecho Así Lo Hecho Diferente Pero Quiero Ver En El Un Submit Como Lo Puse Solo Quiero Ver El Form Que Si Puedo Tomarlo Hasta Después No 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 Tendría Que Hay Ningún Problema Que Tenga El Action Aquí O Que Lo Tenga Aquí Eso Eso No No Le Tengan No Le Van A Tener Miedo De De Que De Que Lado Está Porque Lo Pueden Tener En Cualquier Otro Lugar Pueden Tener En Cualquier Otro Lugar Todo Y Cuando Funcione Es Suficiente Va Si Pueden Tenerlo En Cualquier Lugar Siempre Cuando Funcione El Código No Habría Ningún Problema Pero Me Queda Aquí Pero El Return Se Me Está Se Me Está Marchando No No Está No Lo Está Validando Y El Return Tendría Que Ser Un Return False Porque Si Le Digo True Si Él Se Marcha Es Envía Envía Los Datos Si Le Digo False No Tendría No Tendría Porque Porque Enviarlos Que Es El Mismo Método Que Utilizo aquí Ah No Pero No Le He Puesto Return Entonces No Tiene Valor De Retorno Me Falta Eso No Tiene Valor De Retorno ¿Listo? No Se Va No 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 Va A ir Hasta Que Hasta Que Yo No Se Leccione Algo Puedo Estar Aquí Todo El Día Ya No Se Va Hasta Que Le Diga Si San Martín Tendría Que Ir Ya Pero Con Quien Tengo Con El Selected Si Es Diferente De Si No Es Esto Seleccione Departamento No Puedo Es decir Que Si Es Igual 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 No Le voy a dar Un Diferente Entrando Que Tendría Que Ser Un Ina Como Lo Que Estoy Haciendo Es Ver El Valor Que Llego Ah No Pero Es Que Este Se Lo Va A Llevar A Todos Punto Value Yo creo Que Puede Ser Algo A ver Con Que Método Lo puedo Trabajar Mejor Me Un Segundo Aquí Solo Quiero Ir Un Código Por eso Digo Siempre Que Debo Tener Código A la Par Para Ver Si Se Me Olvida Algo Pero No Me Gusta Me Gusta Hacerlo Así De Bien No Este Este Selected Index Este Voy a Explicar Este También Para Que Lo Vean Es Bastante Similar Pero Por Índice Mejor Yo utilizo LED Porque No Preserve Por Aquí Voy a Utilizar LED ¿Qué Quiero Hacer Aquí? ¿Para Que Sirve Este Código? Para Que También Lo Vean Un poco Esos Son De Desarrollo Propios Puedo Utilizar Un Document Igual Que Acá Pero Puedo Utilizar También Un Form Con El Form Puedo Darle El Nombre Del Document Del Formulario Vamos A Probar Los Dos Yo Puedo Hacer Aquí Miren Este Tiene Name Se Llama DEPA SB ¿Sí? Pues Aquí Le Diría Mira Quiero Que Investigue DEPA SB Y DEPA SB ¿A qué Control Tengo Que Ver? A DEPA SB Y DEPA SB Toma El Index El Select Index Puedo Hacerlo Igual Aquí Con Select Index Voy A Hacer Esto Acá Y Cuando Tengo El Select Index Solamente Tengo Que Verificar Si No Es Igual A Cero ¿Sí? Ya Van A Más Abajo Acá Lo Tengo Así ¿Sí? Solo Tengo Que Validar Que No Sea Igual A Cero Si Valido Que No Sea Igual A Cero Si Es Igual A Cero Que Seleccione Y Me Va A Falso Para Que Vean También El Otro Alguno Y Le Digo Enviar Se Fue Chivo Y El Otro Método Que Pueden Utilizar Es También Llamando El Formulario Ojo Esto Es Súper Bueno Esto Es Súper Bueno Cuando Tienen Formularios Anidados Yo Por Eso Lo Utilizo Porque Acá Tengo Este Siguiente Problema Me Dice El Cliente Mira Yo Quiero Que Me Pidas Quiero Registrar A Las Personas Que Sean Mayores De 18 Años Y Tengan DUI Pero Si No Tiene DUI Ahí Viene El Problema Donde Me Dice Mira Que Tipo De Documento Va A Presentar DUI No El Problema Entonces Vengo Aquí 0349 0971 0 El Mío Y Hago Una Comprobación Perfecto No Tiene Ninguna Solicitud Puedo Seguir Pero Que Pasa Si No Tengo DUI Ah No Tengo DuI Porque Soy Mayor De Edad Menor De Edad Perdón Soy Menor De Edad O Tengo Pasaporte Ah Usted Es Menor De Edad Si Ups Es Menor De Edad Entonces Como Es Menor De Edad Se Abre Otro Formulario De Autorización Del Padre En el Cual El Padre Tiene Que Firmar Me Tiene Que Llenar Toda Su Data Y Tengo Que Levarme Un Formulario Secundario Entonces Como Estoy En Un Formulario Anidado Me Sirve Mucho Colocar El Formulario Que Es De Quien Me Estoy Llevando Data Porque Aquí Puedo Tener El Depa SB Y Puedo Tener El Otro Que Diga Depa Menores Entonces Este Mismo Mira Hace Las Mismas Funciones Que El Otro Voy a Actualizar Acá Lo Mismo Mira Enviar Enviar Hasta Que Seleccione Envía Este Es Más Específico Este Código Es Súper Específico Si Se Quedan Con Este Mucho Que Mejor Porque Si Tienen Múltiples Formularios Formularios Anidados Con El Document Punto Forms Lo Van A Poder Tener Por De Favre Si No Este Si No Respeta Este Se Lo Va a Enviar A Todos Aunque Estén Llenos Todos Y No Voy A Poder Sacar La Información De Algún Formulario Anidado O Un Formulario Que No Este Dentro De Mi Form Y Entonces Es Bastante Bueno No No Si Eso Solucionó Tu Duda Eso Es Lo Que Quería Ver Como Si Implementar Si Querer No He Pedido Filtraciones Pero Si Queres Hacerlo Pues No Hay Ningún Problema Hola Señor Velado Si Bueno Eso Quería Más O Menos Saber Cómo Era Eso No Se Si Ya Lo Habías Implementado Antes Ah No Eso Jamás Es Que Yo No 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 Sé Nada Si 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 No Saben Nada Bueno Me voy Adelantando Un Poco Aquí La Cosa Es Que Investigue Todo Lo Que Pueda Si Usted No Sabe Nada De Javascript Puede Implementar Bootstrap Y En Bootstrap Está Bootstrap Lo Malo Que También Si Hay Que Poder Un Poquito Javascript Bootstrap Validator Bootstrap Validation Me A nivel De HTML5 Dentro De Bootstrap Y Bootstrap Lo Único Que Tengo Que Aprenderme Yo Lo Único Que Tengo Que Aprenderme Son Los Métodos Son Los Métodos Que Tiene Dentro De Un Form Por Eso Te Dice Mire Si Con Bootstrap Quiere Validar Mostrar Mensajes Que Usted Necesita Agregar En La Clase No Validate Usualmente Estas Clases Van A ser Clases Booleanas Dentro De Internet Usualmente Todo Es Un Boolean Es Verdadero O Falso Dependiendo Del Evento Y Esto Se Agrega Este Atributo Se Agrega El Form Para Validar Este Form Para Validar Para Que Cuando Yo Haga Submit Te Establezca Datos Ojo Puedo Yo Si Se Fijan Acá Él No Manda Un Alert Sino Que Manda Lo Que Está Mandando Acá Es Un Dato Abajo Esto Lo Puedo Hacer Muy Fácilmente Digamos Yo Me Decís No Mando El Alert Lo Siento Muy Incómodo O Se Alert Es Una Forma En la Cual Yo Puedo Implementar Botones Más Bonitos Es Decir Alert Más Bonitos Mira Esto Y Es Bien Fácil Ya Lo Implementar Así De Fácil Pero Si Vos Me Dicen No Manuel Yo No Quiero Mostrar Alertas O Quiero Mostrar Alertas Y Quiero También Mostrar Código Pueden Ponerlo Debajo De Los Select Acá Digamos Por Decirte Debajo De Este Select Voy A Colocar Un P Y Este P Le Voy A Poner Un ID Y El ID Que Va A Tener Va A Ser Error Guión Data Validator Es decir Mire Tengo un error De validación Pueden utilizarlo Con guión Medio Aunque guión Medio No es El nombre No es No está en base A la función Nativa Ellos te recomiendan Más que utilices Guión Bajo Error Data Validator Se puede hacer Lo siguiente Mire Le voy a decir Aquí LED No voy a utilizar LED Sino que Directo Lo voy a Lo voy a Quemar Directo Se lo va a decir Aquí Document Punto Sería Get by ID El nombre Este Ya este Le va a decir Punto Iner HTML De quien En el Iner Le voy a Mandar Este mismo Dato Seleccione Departamento En este En este caso Estaría Estaría Haciendo Las dos Cosas Estaría Montando Diciéndole Que me Muestre Me Muestre El 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 alert Pero que también Aquí abajito Me le escriba Me le escriba Ese dato Seleccione Departamento Seleccione Del departamento Luego Con un Style Usted Lo pone En rojito Y todo Lo pone bonito A este Con un Style Hay que Utilizar CSS Para que Aparezca Así como En rojito Pegadito Eliminarle Eliminarle Padding Ponerle Un rojito Ponerlo Así Inclinadito Usted Lo tiene Que hacer Con un Style Le puedo Decir A este Mira Colocarle Un Style En el Style Ponerle Por lo menos Un color No voy a Entrar A mucho Detalle Acá Pero Poner Un color Y creo Que sea Brown Quiero Que tenga Font Weight Que sea Un poco Sea Bold Solo Para que Se vea La diferencia Entonces Regreso Acá Y le digo De nuevo Seleccione Y ahí lo voy Cambiando Después le puedo Decir que el Padding Sea más Arriba El top Sea menos Cierta Posición Para que se vea Un poquito Más Arribita Y todo Entonces Y ahí Estamos Para ir Validándolo También así Y si en el Caso Quieren Implementar Alert Esto es Muerto De la risa Pero esto es Muertísimo De la risa Mira A ver No me voy a tardar Ni un minuto En implementarlo Quieres implementarlo Tienes dos opciones Puedes tomar NPN Para poder Instalarlo Vía consola Pero tienes que Tener instalado También Tu versión De Porque los CDN Son los Content Delivery Network Los que te evitan Latencia Los Content Delivery Network Lo que son Es que Un repositorio O un server En la nube Coloca Con Con Multi Redundancias Varios Servidores Para que los usuarios Puedan colocarse A un Content Delivery Network Lo más rápido Posible Entonces Un CDN Va a tener Mucha ventaja Contra cualquier Aplicación Local Que son Múltiples servidores Entonces mira Solo copio esto Y le digo Ah mira Implementate Aquí abajito Solo copio el CDN En el script Y luego Ya estuvo Mira Aquí te dice Puedo Puedo bajarlo También si yo quiero Puedo bajarlo Y copiar el archivo JS Y el El MIM Si quiero También Pero Para mí Es mejor Implementarlo De esa forma Con un CDN Es mucho más fácil Hay tres opciones La una Implementar E implementas Lo instalas Tú Instala directamente Con NPN O Utilizas un CDN O Te bajas El 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 Paquete Entonces Nada mejor Para que va Solo hago eso Y puedo copiar El código Mira Puedo copiar cualquiera E implementarlo Como ustedes quieran Puedo copiar solo esto Entonces En vez de la alerta Acá Lo voy a sustituir Con el nuevo código Este que traigo aquí Voy a cerrar aquí Punto y coma Y ahora En vez de Este alerta Lo quito Mira Copio esto Y aquí Tengo Múltiples Líneas Aquí le puedo Poner Es lo Es lo Bonito De los De los Alerts Que puedo Poner Mucha más Información Error De Datos Selecciona El departamento No podemos Procesar Información Algo 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 Bueno También Que pueden Hacer Que pueden Implementar Emojis Acá Más adelante Les voy a enseñar También Cómo pueden Llamar Un archivo HTML Interno O pueden Llamar Un archivo PNG Pero si No pueden Utilizar Emojis También Son soportados Por javascript Digamos Si es un error Le puedo Poner Alguno Así De alert Buscar Un alert Un warning Este Bueno Me lo copio Y lo voy a poner Aquí arribito Del error Grandes Los emojis También Pueden Hacer Los propios Contextos Me vengo Aquí Actualizo Le digo Enviar Datos Tengo Ese Y también Tengo Ese Otro Error De datos Seleccione Departamento Puedo Omitir Este ¿Verdad? Decir No No quiero Que salga Uno No quiero Que salga Uno Doble Pleca Doble Pleca Aquí Convierto En En Comentario Convierto En comentario Doble Pleca Solizo Enviar Error Seleccione Departamento También Lo mandé Aquí Error Seleccione Departamento También Le puede Haber Mandado El emoji Ahí Acá En el Iner Error Y aquí Está Mira Pueden Configurar Ustedes Lo más bonito Que quieran Depende También Hay Validaciones Contra El server Usualmente También Utilizo Valores Asincrónicos Contra El server Y puede Ser Mucho Más Viable También Para Verificarlo En el Servidor Vamos a Probarlo Aquí También Para ver Que funcione Error Seleccione Perfecto Ahí está Hasta que No seleccione Alguien No se Va Y aquí No se Va Siento que Ese S S Este De De Developer Por rato Como que Se quedó Un poco Trabado Da igual Cuando lo Actualizo Aquí No actualiza Todo Hasta que No No Le De Aceptar O No Sé Si Será Porque No Estoy En Algún Servidor O No Lo Copiaron El Server Puede ser Pero Funciona Preguntas Preguntitas Hasta acá Si Manuel Hay una compañera Le puso De que Como iba a ser Para darle Ahí está Ese Aquí Gracias Como le presentamos O que pueda Que hemos hecho El primer Curso No parece nada Que podamos Enviarle Para hacer Y aquí Está Mira Aquí Aquí está El primero El 10% Marcar Como hecho No me deja Subir Nada Es cierto De las Calificaciones No Pero que Ustedes Tienen que Aparecer Para cargar Actividad Porque le puse Que cargar Actividad La fecha Esperen 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 Es que Es 11 Manuel No sé Si ella Se refiere A si Subirle Una imagen O un qué Para que Ustedes Tienen que Aparecer Y creo Que la De esa Hoy se Vence No Es De la Actividad Uno Si Las otras No Era una Semana Lo que Tienes que Hacer O lo que Puedes Hacer Es Mandar Tu Captura Pero Vamos a Hacer Algo Por Para Validarlo Me vas a Mandar La Captura Del Responsible Designer Pero Me vas a Mandar Tu ID De Cuenta Con el Que Lo Tienes Me vas a Mandar Tu ID De Cuenta Eso Va a Ser Para Que Posteriormente Me Mandas La Captura Del ID De La Cuenta Con Este Porque Después Voy a Tomar Así Como Muestreo Voy a Tomar Un Muestreo Y le voy a Decir A Alguien Hey Mira Mostrame Quiero Ver Que Has Hecho Y Voy a Validar Tu ID De Cuenta Contra El De La Tarea Para Ver Que Vayas Por Donde Me Decís Que Vas Este Vamos A Seguir Un Buen Rato Con El Pero Por lo Menos Vamos hasta Aquí Hasta 69 No Es Difícil Es Bien Fácil No Si Se Tendrán Otras Dudas Más Así Específicas En Lo En Lo Que Hemos Visto O Puedo Seguir Con Alguna Otra Codificación Que Creo Que Puede Ser Muy Interesante Para Ustedes Lo Bueno También De Tener Este Dropbox Que Para Que Les Quede El Código Para Que Les Quede El Código Directamente Entonces Simplemente Voy A Hacer Esto Y Les Voy A Compartir La Carpeta Por Si Quieren El Código Ustedes También Quieren Ver Cómo Lo Hice O Cómo Lo Implemente Ya Se Vienen Ustedes Ahí Y Lo Pueden Lo Pueden Utilizar Aquí Tengo Los Archivos La Página Así Que Me La Comparta Y Que Solo Pueda Ver 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 Para Que Ustedes Solo Lo Puedan Ver Crear Y Aquí Está El Enlace Si No Puedo Poner Ok No 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 Se lo voy a compartir a usted aquí para que lo puedan poner. No sé si hay otro mensajito por aquí. Voy a subir la carpeta compartida de la actividad 1. Pero, ¿por qué la carpeta de la actividad 1? No, no. No era ello. Lo que tienen que hacer es dar el enlace para que yo lo vaya a revisar a su cuenta de Dropbox. Porque después se quejan que subo muchos archivos. Ah, perfecto. Si lo subiste a un servidor gratuito, pueden hacer esa segunda opción. No lo he dejado por el momento, porque tal vez algunos no sepan cómo configurarlo. Pero montar server gratuito sería como la versión más fácil, ¿verdad? Montarlo en un server gratis. Sería como la versión más, más sencilla. Bien, chicos. Tal vez como otra pregunta más para los que no tienen mucha experiencia. O alguien que no sepa cómo hacer algo. Tenemos tiempo de hacerlo. Podemos practicar aquí haciéndolo. No tenga pena. Hey, mira cómo hago tal cosa. Lo hacemos. No, pues, de modo, sigo con clase. Vamos a seguir viendo algunos otros métodos que podamos hacer. Vale. No dice nada. Creo que el que calla otorga y no. No tiene ninguna duda. No tiene duda. No sé por qué la... Fíjate que por lo menos en las demás clases, cuando son de diseño, la mayoría pregunta. Pero cuando son de desarrollo, nadie pregunta. Solo tal vez el que más o menos tiene un poquito de conocimiento o quiere aprender, es el que pregunta. Vamos, decimos. Vaya, otra consulta. En la guía dice un punto. Ese sí, no sé. Porque no sé si... Porque ahí le dice, enlace al archivo de descarga. Sería como que, digamos, un archivo que nosotros tengamos o un PDF que descargue automáticamente cuando le demos al link. Vaya, perfecto. En el caso de los enlaces, eso no hemos hablado de los enlaces. Pero vamos a ver ahorita. Sí. Vamos a ver los enlaces, los tipos de enlaces y qué es lo que puedo hacer yo con ellos. Y cómo puedo descargar algún archivo o algo que yo necesite. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver qué onda con los enlaces. Por acá. Voy a venir a... Mi Dropbox y voy a hacer otra carpetita más y voy a colocar algunos archivitos aquí. Actividad 1. Aquí mismo lo voy a colocar. Voy a poner aquí. IMG. ¿Sí? Voy a colocar un IMG y voy a colocar otro que diga... PDF. Voy a colocar algún otro que diga ZIP. ¿Sí? Sí. Voy a llevar este archivito. Lo voy a colocar aquí en PDF. Este PDF le voy a dar clic derecho y le voy a decir que me lo comprima en un ZIP. Lo comprime en un ZIP. Y este ZIP lo voy a pasar aquí a la carpeta ZIP. Y aquí en este IMG me voy a ir a copiar uno de mis diseños. Y... Injustiador, curso... Y voy a venir a copiar aquí alguno. Porque ya puse en Instagram mejor acá. Voy a llevar este y este. Voy a copiar. Voy a Dropbox de nuevo. Y lo voy a copiar en la carpetita de IMG, ¿verdad? La que quiero hacer el enlace. Y le doy a uno. IMG. Esto lo vamos a hacer para mostrar varias cosas. Ya las tengo ahí. Entonces, ahora tengo enlaces. ¿Qué son los enlaces? Enlaces son más nada que a dónde yo quiero ir. Es decir, dentro de mi página, a dónde yo quiero llegar. Para el link, tengo una etiqueta que se llama... Esta chica. A. A puede tener muchos atributos. Primero, lo que quiero que tenga, digamos. Le voy a decir... Ir a Instagram. ¿Sí? Ir a Instagram. Aquí le puedo decir, mire, a... HRF. Y en HRF le voy a poner el de mi perfil. Instagram. Letka. Este es un enlace externo. Lo copio. ¿Sí? Y puedo ponerlo aquí. Mira. Lo pongo. Cuando yo ahora regrese a mi página... En mi actividad, le voy a decir que me lo abra con... Con Chrome. Y estoy aquí. ¿Sí? Mira. Aquí está mi enlace. Ir a Instagram. Le voy a dar otro VR aquí para que me dé un salto de línea. VR son saltos de línea. ¿Dónde se lo di? No lo... No lo... Tiene que haberlo aceptado. No lo quiere. Esto no es... No es nada... No es nada bueno hacerlo. Los VR son malísimos. Los saltos de línea no se dan. Ya vamos a ver CSS para que veamos una... Una página bonita ya con eso. ¡Pum! Mira. Saltó a mi perfil. Se fue a mi perfil. Perfecto. Pero el problema es que me borra mi página. Es decir, se lleva a mi página. Más adelante, vamos a ver lo que son los... Los targets. ¿Sí? Hay muchos tipos de targets. En el target puede haber blank. Blank es a una nueva página. Parent puede ser a un e-frame que yo tenga cerca. Top. O set. Top y parent pueden ser a... A un e-frame. O self, que cargue en mí mismo. Ese es el habitual, ¿verdad? Pero igual le voy a decir que cargue en un blank. Cuando cargue en un blank, es decir, que cuando actualizo y doy click, salta a otro lugar. ¿Sí? Salta a otro lugar. Si en el caso, eh... Tengo que... Quiero descargar un archivo. Quiero que el archivo descargue algo. Puedo venir y decirle en un target blank que busquen alguna carpeta que yo tenga dentro de mi directorio. Entonces, yo tengo aquí una PDF, ¿verdad? Entonces, puede decirle, mire. Busque aquí en PDF. PDF. Pleca. Y en PDF, ¿cómo se llamaba el archivo? Actividad1.pdf. Usualmente, como es un PDF y ya tengo visor, lo va a abrir. Cuando lo ponga, lo va a abrir. Igual que con las imágenes. Eso pasa con las imágenes también. Voy a poner aquí un IMG. Vea. Quiero un IMG. SRC. Y este SRC quiero que se vaya a IMG y me ponga abeja animada, ¿sí? Voy a decir que tengo un hit de unos 300 píxeles. Mucho más grande la imagen, es a 1028. Voy a poner 400 píxeles. Tengo acá, ¿sí? El problema es que, digamos, si yo quiero bajar esta imagen, le tengo que decir aquí, derecho a guardar. Igual, si yo me quiero ir al PDF, ahí le dejé Insta, pero le voy a poner aquí PDF. Ir al PDF. Si quieres que vaya a él y lo mire, no hay ningún problema, ¿verdad? Va al PDF. Pero, ¿qué tal si yo quiero que lo descargue? Obligar la descarga. Digamos, yo quiero descargar esta imagen, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer aquí un link y este link. Copiar la imagen. Acá, en el HRF. Y decirle acá, Downloader. Download. Igual. decir que me, puedo dejarlo como true o solo decirle Downloader. Esto me va a obligar a mí a que el archivo sea descargado y no sea visto. Es decir, no, no. Que no lo vea, sino que que lo obligue a que lo descargue. ¿Sí? No me pasó. Lo otro tendría que ser ir a EMG. Quiero ver si en el EMG me lo... ¿No? No. Te va a un target client. Pero me quiero quitarlo, pero tengo el target. Creo que por eso me está pasando. Porque quiero obligarnos a que lo bajen. No. No. El del PD, el del SIP. Ya lo, yo voy a ver por qué no lo está haciendo. El del SIP, sí lo tendría. Los SIP, como no los puedo abrir en línea, no los puedo ver. Ese sí no importa que no tenga target ni nada. Ese sí lo va a abrir. Yo voy a ver por qué no me está haciendo el otro. SIP. F-SIP. Mira. Como este es un SIP. Voy a poner, ir al SIP. Voy a poner mejor un VR. Para que no se vean tan unidos. Ir al SIP. El SIP, sí, verdad, me obliga. Donde tú no lo haces. Un, dos, tres. ¿Te he les arco mucho? Voy a poner. LV3C Siempre termino olvidando Este do load creo que no me va a servir a mí Porque no estoy en una arquitectura de servicio Mira, aquí lo quiero hacer PDF me lo abre allá IMG me lo abre aquí Igual, mira, voy a cerrar esto Porque solo eso le tienes que dar Para que la comience a descargar, mira Para descargar la imagen ¿Por qué no me está, o por qué no me está funcionando a mí? ¿Sí? Y sí le está funcionando a él Ya no es tanto por dónde estoy localizado Sino que es tanto porque no tengo un server Que lo esté ejecutando Voy a copiar a actividad 1 Van a ver etiquetas Esas etiquetas son las etiquetas tipo MIME Solamente las etiquetas tipo MIME Tienen que estar en función de un server Para que puedan funcionar Lo voy a colocar aquí en el server Voy a abrir mi server MAMP Si te fijas, no he hecho nada ¿Verdad? No he hecho más nada Que solo copiar el código de actividad 1 De aquí Y llevármelo para MAMP Voy a esperar que mi server se ejecute Y voy a ejecutarlo desde el server Se llama actividad 1 Esperar que mi server termine de ejecutarse Retro el T 127.0.1 Uy, no le di a estar, ¿verdad? ¿Cómo quiero que funcione? Ahora sí, ya le di a estar Voy a esperar que se comience a ejecutar Hoy sí, ya está 127.0.1 Debería estar ejecutándose Se me abre aquí el Dropbox Un segundo que termine de cargar Porque no he terminado de cargar Creo No está pensando todavía Ahí está ya Pleca actividad 1 Y aquí tengo mis formularios Ahora sí le doy a IMG Ahora sí se fijan Sí lo obliga a bajarse Sí lo obliga a bajarse El atributo El atributo Obliga a que un archivo sea descargado Esto me puede servir a mí para dos formas Me puede servir a mí para que yo le diga Mire Imagínate, no quiero mostrarle No voy a poner aquí la imagen No la voy a poner aquí Y le puedo decir Mire Ver imagen O Descargarla Entonces, pero Si le digo ver No tengo que ponerle el load Tal vez un target Para que lo abra afuera O mandarlo en una vertana emergente También puede ser otra opción Ábralo, véalo O descargue Cualquiera de las dos Entonces ya lo tengo aquí Entonces actualizo Y le digo No veo donde dice Ver y descargar Pero quiero copiarlo de nuevo Se recuerda Como lo pasé al server Y lo que pudiéramos hacer también Un espejo Para no estar en eso Ya no la tengo Ver imagen Pasa y va a ver la imagen Caso contrario Le digo No, miren No la quiero ver La quiero descargar Ah, pues descarga imagen La descargo Y la llevo a algún lugar Pues escritorio Me sigue aquí En escritorio Y ahí me va a llevar mi aveja Y aquí tengo la aveja Descargada Entonces yo ahí obligo Obligo a mi enlace A hacer una descarga No hacer una vista Con el El atribut To God También Los enlaces Son bien versátiles Los enlaces Yo también les puedo mostrar Un alt Los alt Me pueden servir a mí Como para darle información Esta es una imagen Entonces cuando ya me pongo por acá Y me paso ahí por donde Por donde está él Puedo ver Qué son O qué es lo que están haciendo Ah, pero tengo que volverlo a copiar Si solo veo No voy a ir a abrir allá Ese ejemplo lo hice Porque Dunlod Solo sirve Exclusivamente Si estoy en un server Si estoy en un servidor En archivos locales No funciona Hay más etiquetas Que a nivel local No van a funcionar Si No van a funcionar Y las tienen así No van a funcionar Eh Qué más podemos Eh Colocar acá Algo un poquito más Eh Más descriptivo O O O Con mayor cantidad de información O Que me pueda servir más Este enlace es interno Es externo Perdón Este enlace es interno Pero qué pasa Si yo me quiero Me quiero ir a un interno Voy a cerrar este MAM Ya vimos que funciona Pero que funciona siempre Cuando esté en un server Pero igual ahí les queda Compartido a ustedes Para que lo puedan tener Listo Eh Qué pasa si me quiere ir A otra página Digamos aquí voy a poner Otra página No lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer aquí Directamente No voy a hacer tan Desordenado Y le voy a decir Mira quiero Otra Yo Página Bueno hay una consulta Sí Dime Piense que Yo lo hice así Como usted lo está haciendo Haciendo Otras páginas Eh Pero la cuestión está De que cuando lo quise subir Al Dropbox Eh Me dice que Solo puedo subir Uno Nomás Cuando lo querés subir ¿A dónde? A Dropbox Sí Extraño Pero ¿Por qué solo una? No sé Y me sale que Las otras páginas No me las dejan subir Sí Ya Bueno Ya lo vemos Y con compartir pantalla Solo termino acá Vale Entonces Me quiero ir a otra página interna ¿Sí? Voy a colocar aquí El código base Y le voy a decir Otra página Voy a colocar En un texto grande En una cabecera Lo he hecho uno Otro texto ¿Ok? Perfecto Entonces acá Le puedo decir Mira Quiero que te vayas A una página Pero una página Que yo tengo interna ¿Sí? Aquí Quiero que te vayas A una página Interna La página interna Se llama Lo puedo buscar acá Otrapagina.html No quiero que la descargues No quiero que la obligues A descargar Sino que quiero que te vayas A ella Nada más Así Entonces Cuando actualizo acá Voy a poner Otra página Puedo venir Y le doy click Y me voy a otra página Mira Otra página interna Otra página Internamente Conmigo También Cuando tengo Otras páginas Puedo pasar esto Voy a hacer Lo siguiente Voy a hacer Como Como Voy a colocar Mucho texto Por acá Voy a colocar Un Un P Voy a colocar Un lorem Aquí en medio Bueno Y lo voy a copiar Muchas veces Más Tengo Y voy a copiar Todo esto De nuevo Actualizo Ir a página Se vino aquí Pero mire Aquí hay mucho texto ¿Qué tal si usted pone Eh Acá De último Voy a poner aquí Un br Por un salto Y aquí le voy a poner Un p Info Importante ¿Sí? Y aquí le voy a poner Un style Voy a decir Que tengo Un color Eh Un Color violeta Y que tenga Un font Waint Volt Perfecto Entonces La información importante Está aquí Pero mi sitio Cada vez que me vengo aquí Me trae aquí Entonces Yo le puedo poner Un ID A la posición Donde yo me quiero ir Info Guión Importante ¿Sí? Info guión importante Copio Me vengo acá Lo voy a mantener Por aquí Voy a hacer Otra página Otro Otro enlace Perdón Y le voy a decir Mire Otra página Info importante ¿Sí? Pero Aquí en otra página Al final Le voy a poner El signo de almohadilla Y le voy a poner Info importante Es decir Que se vaya A ese específico Entonces Si yo estoy acá Y regreso Actualizo Me voy Otra página Se viene aquí Pero si me voy A otra página Info importante Se vino hasta acá Mira A esto Lo que se le denomina Lo pueden encontrar Como anclas Este es una ancla Un punto de ancla Es cuando yo quiero Que se vaya A otra página Pero un punto En específico Un punto en específico Para eso Se le da Enlace Una almohadilla Esto es bastante útil Y también se puede Si la otra página Es tuya O conoces Algún lugar Específico De la página Y quieres que te vayas A él Como así Imagínate Voy a venir aquí A una página Me voy a venir A Ceproc A una página De las que yo he hecho Y me vengo acá Pero no quiero Que se venga aquí Porque si el usuario Lo abre Se puede venir aquí Directamente Es decir Voy a colocar Por acá El URL Mira Voy a colocar aquí Y le voy a decir Mire A Ceproc Créditos Quiero que me lleve A la página De créditos Esto sirve también Para cualquier página Lo único que hay que ir A analizar Esa página Le digo Mira Quiero que te vengas A créditos Estoy aquí Un poco Vamos atrás Créditos Créditos Voy aquí Página Abro Herramientas Archivo Igual Bueno No les voy a enseñar A hacer eso Pero Si ustedes quieren hacer Que un formulario Esté enviándose X cantidad de veces Pueden hacer Un bot script Que localice Los datos del sitio Y podemos Podemos minarlo Eso es bastante Bastante sencillo Minarlo En el caso Me voy a ir a los Elements Ahora me voy a venir Por aquí Por el servicio funerario Lo que quería mostrar Ya Tengo por aquí Y voy a venir A buscar el nombre De esa sección A ver si tiene algún Dip Con algún name Al cual yo pueda Pueda venir A buscar O algún ID Clases Tiene clases Tiene otra clase Por aquí Emergen No tiene ningún ID Ahí si nos vamos a topar Con ese problema Que si ellos no tienen IDs Dentro de los Dip Que muchos no colocan IDs Yo creo que yo No lo coloqué En el mío Tendría que irme En mi código Y establecer un ID Para irme Ah pero tengo que Tener sections Esperen Quiero ver Quiero ver Quiero ver Section Hmm Pero tendría que hacer Otra cosa Para poder ver la sección Porque no puedo Ver la sección Esa parte De código Si queda como Como oculta Es No me va Tendría que Tendría que irme A mi código Para verlo Cuál es el valor De esa sección Me quita el nombre De la ID Quiero verlo Directamente Tendría que irme A mi server ¿Cuál? No me voy a ir Pero pueden irse A un ID De otra página Eso es bastante bueno Para que puedan Siempre y cuando El desarrollador Dejó la sección Con un ID En el caso mío No lo dejé Entonces tendrían que Verificar Que lo tenga Para poder acceder Pero estos son Los tipos de enlaces Es decir Un enlace externo Un enlace interno Un enlace interno Hacia una Hacia un punto específico Eso Recuerden que hay que Poner acá Un 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 almohadilla O el signo De numeral Después del signo De numeral El puente A donde quiero ir A enlazarlo Que es el ID Del objeto ¿Sí? Luego ahí Tienen la referencia Eh ¿Cómo puedo Descargar una imagen Directamente Con Download Para que la La descargue Si yo no quiero Que lo mire Los únicos Que van a descargar De un solo Son los zip Los pdf Si no tiene Un visor instalado Si lo va Si se lo va Eh Se lo va a descargar De un solo Si tiene un visor Eh Instalado Le va a permitir Verlo No sé si ahí También evacúo Tu duda Señor Velasco Si ahora Si ahora si Ahora si Bien perfecto chicos Que veo que Que solo el señor Velasco Tiene duda Creo que por lo general Los otros Eh ya Ya lo deben De tener hecho Porque veo que la mayoría Me dice que ya mandó Ustedes mandaron los enlaces Bueno Eh Déjenme el enlace Está bien Si lo ¿Cómo? Eh disculpe Está bien Si le dejamos En comentarios De la actividad Del enlace De Dropbox Perfecto Para que se vea bonito Pueden tomar una captura De su De su trabajo Me pegan la captura En la subida Y en el comentario Pegan el enlace De Dropbox Y estamos listos Perfecto Muchas gracias Bueno chicos Si no hay más dudas Nos quedamos por acá Seguimos la próxima clase Viendo más código HTML Se cuidan Y que tengan Un lindo fin de semana Nos vemos Hasta el próximo sábado Adiós